A una de aquí, habla de que presta ropa y ella yo sé que me está tirando a mí y ella también me ha prestado la ropa a mí y que no lo niegue Uno de aquí, me voy a besar a Cali con un mar Hola que tal mi gente, somos la gente ¿Qué? Bueno mi gente, hoy ya venimos con un juego que está viral en las redes sociales ¿Cómo que se llama? A una de aquí A alguien de aquí mi gente, a alguien de aquí Así que vamos para esta A una de aquí, la jela tiene pieza Ve, ¿por qué me enfocan? A mi ella también tiene la jela pieza Mami, vea, la tengo arrugadita, ¿qué le pasa? Ya usted alguna vez se le pone pieza Pero estamos hablando de hoy Bueno, le toca a otra ya, dejemos ahí, le toca a otra persona Ya, vamos, ¿a quién le toca? Ya, vamos, ¿a quién le toca? A una de aquí, a uno de aquí La gente ya le está pidiendo la cambiación Porque el mismo se mira Ay no Ay no A uno de aquí, a uno de aquí, cuando tiene plata se va parando a otro barbero y cuando no tiene viene a pijame a mí Ah ¿Por qué me miran a mí? No sé Una de aquí, tiene la frente preñada Y en 5 meses Una de aquí, no consigue el novio porque se parece a la era de hielo Una persona era de hielo A una de aquí, ese pelo, la tiene oxidao, no se lo quita mi hermana uno de aquí parece que le gustan los hombres ¿por qué me miran a mí? a una de aquí la tienen de cachorro ay, como así ay no si, yo no entiendo por qué siempre como voy a esto siempre te delatan a vos, si mira a vos siempre te delatan no me toque una de aquí viene con la misma ropa de grabación ¿quién será? la tiene como ropa de construcción ¿quién será? a uno de aquí no, a una a una de aquí se la da la que viste bastante y en la casa comen arroz con plátano sancochado ay ¿quién será? wow, ¿quién será? ay a una de aquí cuando viene a grabar viene oliendo feo una de aquí sufre de nutrición si, es que está gorda bueno a uno de aquí a uno de aquí a uno de aquí habla en paz con con puro ¿quién? ¿quién será? ya no me la sabía no me la sabía no me la sabía no me la sabía bueno 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 si voy si voy yo bueno a una de aquí me toca a mí a una de aquí no le crece el pelo porque me ha atorado ay ¿quién será? bueno a una de aquí hey le toca a mí no 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 así María una de aquí le quieren pegar al papá porque no le traje pollitos ay eso le hace no le traje carne y llavera no le traje a una de aquí se la hace la chicala con ropa aj ay es rico riquísimo a uno de aquí a uno de aquí a uno de aquí a uno de aquí en realidad sí le gusta a los hombres a uno de aquí no le toca no le toca no 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 es así sí 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 a uno de aquí no cierre la boca porque el Parú tampoco se le da la boca hombre no la puede llevar a uno de aquí claro claro uno de aquí parece un huevo no no se le diga ah una de aquí dice que se cepilla dice que se cepilla Yo creo que cada fin de semana Porque este lo tiene amarillo Bueno A una de aquí Supuestamente tiene pelo Y por aquí lo tiene duro Duro lo tiene, cambia ese pelo mi amor No se quien es pero cambia ese pelo Y el final Uno de aquí Uno de aquí Es mantenido Y le quiere pegar a mamá Ya lo digo Porque me mira a mi Que fue el mismo más activado Usted me ha dado que fue todo el mundo cuando vivo en mi casa Usted me ha dado que era lo peor Le alzo la banda Aquí él no hizo nombre Bueno, vale Bueno A una de aquí Parece un palitroche Parece que es un qué Palitroche Un croche, quiebra Vamos ando A una de aquí Con ese frente de vos Le gusta hablar bien Y con una de la espalda Le gusta decirme al otro A una o a una A una A una Ya sé quién es Ya sé quién Ya sabe también Sabe quién es A uno de aquí Anda regalando wifi Tiene antenitas de wifi Bueno Conectando Quien es A uno de aquí A uno de aquí Cuando estamos grabando Siempre es con la recocha Y que ya este trabajo no la tomen sed ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A uno de aquí A una A una de aquí Habla de que prestar ropa Y ella yo sé que me está tirando a mí Y ella también me ha portado la ropa a mí Que no lo niegue Mami ¿Qué más? ¿Qué más? Mami Que no Mami Que no se veamos juntos A nosotros nos prestamos la boca Mi amor ¿Qué más? A una de aquí A una de aquí A una de aquí A una de aquí Tan brava aquí Relax Yo no sé Un problema a usted ¿Eh? Ay no A uno de aquí Bueno Me van a acordar A una de aquí A una de aquí Yo voy a besar a Cali Con un mar Ay, ole No, no ¿Qué más? 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 Yo estamos jugando ¿Qué más? es una mentira, vos como loco además, a uno de las tiestas si es verdad es verdad, es verdad es verdad, es verdad ¿cuándo? ¿cuándo? no mami, todos nos llevamos juntos, todos nos portamos juntos, mi amor vengan, a uno de los hijos a uno de los hijos a uno de los hijos tan bravas aquí, relax yo no sé, es un problema usted yo no sé, a uno de los hijos a uno de los hijos a uno de los hijos me voy a besar a Cali con un mar ay, yo leo ay, yo leo yo leo yo leo yo leo yo leo es una mentira, vos como loco además a uno de las tiestas si es verdad si es verdad si es verdad yo leo yo leo yo leo yo leo a uno de así yo leo yo leo ¡Ay, Dios mío!